Solo en cines, encuéntralos en McDonald's. Tu hijo, ¿usa aparatos de ortodoncia removibles? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar su salud? Las tabletas limpiadoras Corega Taps cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos. Yo recomiendo Corega Taps. Es práctico. Estreno, lunes 6 de... Soy periodista. Mi tarea fue siempre ir al... Preguntando, acercándome a la gente, yendo al lugar... ...encontrando respuestas a tanto tipo de interrogantes. ¿Culpable o inocente? ¿Robo o... ¿Se mató o lo mataron? ¿Quiénes estuvieron en la escena del crimen? ¿Cuerpo? ¿Realmente los hechos? ¿Qué hizo la... ¿Se hizo justicia? ¿Empezamos? ¿Qué hizo la... ¿Qué hizo la... ...empezamos? ¿Qué hizo la... ...empezamos? ¿Qué hizo la... ...repuertas? Crónicas de la tarde. Estreno. Lunes 6 de enero a las 14.30 por el 13. Yo rubia... ...y mi pelo... ...ahora sí, con la... ...de nutriz. Rubia, mejor rubísima. Su exclusiva tecnología aclara tu pelo hasta cuatro tonos. Su gota y... ...mientras dan color. Animate al... ...pelo nutrido... ...de Garnier, naturalmente. Disfrutá este imperdible de Navidad. Re... ...990 pesos. Ahí en América, feliz Navidad para todos. Enero, bienvenidos... ...tanto... ...ahora... ...vegamos hasta aquí a través de tantas... ...el mismo jamón, con un 30% menos de sodio. ...sodio de paladín. Nacimos para esto.